Roberto, te mandé a llamar porque no logro entender cómo ocurrieron las cosas. Tú me dices que todo pasó muy rápido, pero el atacante te dio el golpe en la parte frontal de la cabeza y tú me dices que no lo viste. Así es, eso es lo que dije. Pero el asalto fue de día y la casa no estaba oscura, o sea, que quienquiera que te golpeó tuvo que haberlo hecho de frente. Y me dices que no lo viste. No, no, no. Vi algo como que se me vino encima, pero sentí el golpe. Fue muy rápido. Muy bien, muy bien. Vamos a concentrarnos en ese algo. Ese algo era más alto que tú, más bajo que tú, te entró por la derecha, por la izquierda. No lo vi. No lo vi. Ya te dije que fue muy rápido. Muy bien. No te preocupes por las joyas de los Castañeda. Tarde o temprano van a aparecer. Es lo que siempre sucede. Y tarde o temprano vamos a encontrar a los ladrones. Gracias. ¿Te puedes ir? The cell phone we were looking for, he's one mile away, and it's moving now. Juanjo, mira el video que le mandé a Aurora. Acabo de editarlo. Ah, eso. Ya. Qué lindo Emilito, ¿no? Está hermoso ese chamaco. Juanjo, estaba pensando, ¿qué tal si me quito el dispositivo? ¿Cómo por qué te lo quisieras quitar? ¿Cómo que por qué? Para ver si tenemos una niña o un niño. Serena, ya habíamos hablado de eso y dijimos que no queríamos tener hijos. Yo sé que lo hablamos, Juanjo, pero fue hace casi un año. Y pienso que podemos tener uno. ¿No te gusta la idea? No, no me gusta la idea. No me gusta nada la idea. Un hijo es demasiada responsabilidad. Además, ya te dije que a mí no me gusta hacer planes a largo plazo. Pero mi plan es estar contigo muchísimo tiempo. Pienso que en algún momento debemos tenerlos. Por favor, no me presiones. ¿Presionarte? Sí. Juanjo, no. Solamente estoy platicando contigo. Como hablan todas las parejas, el futuro es todo. Y tranquilo, que no me voy a quitar el... Por favor, ya cállate. En serio, cállate. ¿Bueno? Roberto, ¿dónde estás? Mi amor. Susan me pidió que fuera a su oficina para ampliar mi declaración de lo del robo. ¿Pero cómo se te ocurre irte allá solo? A ver, no estás en condiciones de manejar. Mira, por favor, quédate ahí, que yo voy por ti. No, 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 no tengo una reunión con un cliente y además ya me siento mejor, mi amor. Tú tranquila, de verdad. Te tengo que dejar, mi reina. Besitos. ¿Cómo se te ocurre llegar tan tarde? Te dije que fueras puntual, además, estás borracho. Ya, ya, no seas pesado que aquí tengo las prendas de tu suegra. Espero que no te hayas quedado con ninguna. Ya, no ladres, que el comprador está esperando. ¿Que ese confianza lo conoces bien? Sí, sí, es un tipo legal, ya he hecho varios negocios con él. Quedamos en el Grove, a dos cuadras de aquí. ¿Conoces ese hotel? Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Me he juntado con varios clientes míos ahí, pero si tiene muchas cámaras, no puedo ir. Pues entonces me tocará hacer el negocio yo solo. ¿Crees que yo estoy loco? No confío en ti. Ok, si quieres, yo voy, te entrego las prendas, tú vas a una de esas casas de empeños. Lo malo es que te van a pedir tu ID y si te fregaste, carnal. Porque en cinco minutos vas a tener a la policía encima. No te quiero lastimar. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Entonces tú sabes qué pasa? Después de tanto tiempo, sigo mandando Aurora. Aurora, ¿qué haces? No, mira, yo ya terminé con mi cuarto, así que te puedo ayudar perfectamente. Fíjate de ladrones. Cierras la cara de mamá. Se está haciéndola fuerte, pero en cualquier momento se pone a llorar. Es que no solo me entran las joyas, eran los recuerdos. Se llevaron hasta la cadenita de la abuela que era tan sagrada para ella. Oye, ¿qué pasó con Roberto? Mi mamá me dijo que la herida era grande, ¿no? No, la verdad no es tan grande. Imagínate, ella se fue a trabajar. ¿Trabajar? Pero si no hay nadie en la bodega. Bueno, fue a ver a un cliente, algo así. Por mí que se tarde lo que quiera, me da igual. ¿Y por qué dices eso? ¿Qué pasa? Hermana, y te tengo que contar algo. La reyé. La reyé durísimo con Serena. Seré. No sabes lo que me duele decirte esto. No quiero hacerte daño y... Tú eres una niña hermosa. Una mujer maravillosa. Quiero que si no, es por ti. Juanjo, dime la verdad. Cuando estuviste solo con Aurora, ¿ustedes? Pasó lo que siempre ha pasado. Pasó que no puedo alejarme de ella. Que yo pensé que todo este tiempo ya había pasado, pero solamente me estaba haciendo tonto a mí mismo. Es un amor que no ha quedado en el pasado. Eso quiere decir que ustedes se besaron, que hicieron el amor... ¿Para qué quieres saber? No te hagas más daño. Solamente quiero decirte que lo lamento mucho. Pues yo pienso que Juanjo tiene razón. Mientras puedas divorciarte de Roberto, nada es imposible. Pero no solamente es divorciarme. Ya hay un hijo de por medio y... Las cosas no son así de simples. Pero tú amas a Juanjo. Bueno, ¿y? ¿Y? Que tienes que luchar por lo que quieres. Luchar por ser feliz. Aurora, tú no quieres a Roberto. Vas a tirar tu vida por la horda por no salirte del guión de la buena muchacha que hace todo lo que la gente espera de ella. Pues no. Yo que tú le hago más caso a lo que siento que a lo que pienso. El tipo está firme. Dice que es 50 mil. Que ni un centavo más. Me lo dijo bien claro. No me sirve. Si aceptamos esa oferta, no voy a poder pagarte. Si es así, entonces yo me salgo, carnal. Yo no voy a ayudarte de gratis. Y obvio que me tendrás que pagar mi parte en especie. Está bien, está bien. Acepta la oferta. Y toma tu parte. Eso está mejor. ¿Qué va, compadre? Pues, ¿dónde más? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están en la casa después del robo? Pues, ¿tú qué crees? Mercedes lo está llevando lo mejor que puede, pero yo la conozco en algún momento y se me va a derrumbar. Ahí la dejé recogiéndolo todo. Oye, ya llegó el del seguro. Le dije que pasara hasta ahora. Nah, mendigo impuntual. Pero si quieres, le llamo. No, no, no. Déjalo. Yo me encargo. Oye, ¿y trajeron el vino que estaba con el contiel? Eso sí, todo en orden. Ya lo tenemos en las barricas. Bien. Hazme, por favor. Tráeme una muestra, por favor, a ver cómo le fue con el trasvase. Voy, vengo. Bien. Nos pegamos, carnal. El tipo se fue con la gana. Mira, ahí estás diciendo. Ah, come down, Robert, come down. No lo haré una broma. Aquí tienes lo tuyo. Son 40.000 después de taxis. Rápido, vete. Vírdete y no me llames. Vírdete. Gracias por nada, imbécil. Vírdete. ¿Y hoy, Dimas? ¿Pasó algo con este vino durante el trasvase? No, compadre, porque todo salió normal, como siempre. ¿Qué pasa? No sé a ver, probalo. No sé a ver. No sé a ver. No sé a ver. Gracias.